¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy día los vamos a acompañar en una clase de educación física. Para eso viene la Agustina, que tiene 9 años. Hoy día vamos a trabajar mucha fuerza, a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración. Para eso vamos a utilizar la siguiente tabla de esfuerzo. Muy bien, en esta tabla va del 1 al 10. 1 es cuando me siento muy bien, me siento, o sea, el 0. Es cuando me siento muy bien, quiero seguir, cuando no estás cansado, estás súper bien, sientes que es fácil. Y cuando es el 10, que es el máximo, es porque ya no damos... No damos más, tenemos que parar. Su cuerpo les habla, su cuerpo les entrega señales. Recordáles el uso de agua. Y los materiales que vamos a usar en esta clase son una botella, un calcetín, un par de calcetines y un dado. Porque vamos a jugar a los dados. Para comenzar, listados, lanzas la pelota y la tomas. Rápido, vamos, más rápido. Y lo puedes hacer caminando durante este espacio que tenemos aquí en la casa. Y con dos aplausos. Muy bien, muy bien, Abus. Ahora, lanzo en el lugar, toco el suelo y tomo el calcetín. Muy bien, vamos de nuevo. Vamos niños, ustedes pueden ir a su casa. Ajá, que no se les caiga, vamos. Tomo. Tomo. Muy bien. Y ahora, tomando la botella, vas a golpear el calcetín. ¿Listo? Vamos. Ajá, que no se te caiga, dale. Uno, dos. Tratemos de hacer dos seguidos. Uno, dos. Bien, de nuevo vamos. Vamos niños, ustedes también. ¿Quién puede hacer cinco seguidos? Vamos, gente. Uno, dos, tres. ¡Ay, vamos! Vamos, cinco seguidos, Agustina. Es lo único que te pido. Vamos. Uno, dos. Y con la otra mano, recordemos siempre utilizar ambas manos, ¿sí? Tanto la que me sale más fácil como la que es un poquito más complejo. Vamos. 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 Dale, sigue. 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 Agustina, vamos a seguir con el calcetín. Vamos a seguir, Agustina. Ahora, tienes que usar tus manos y el tren inferior. Desde la cadera hacia abajo con las piernas. ¿Cómo lo podrías hacer? Vamos. Papeando. Vamos, pero que no se te vaya a cualquier lado. Tengo que tener control. Y lo tomo. Bien. ¿Recuerdan lo que hablamos? Siempre usamos un lado de nuestro cuerpo y luego el otro. Derecha e izquierda. Bien. Vamos. Bien, Agustina. Ven acá. ¿Qué nivel de esfuerzo está teniendo tu cuerpo ahora? Del uno al diez, ¿recuerdan la escala? Un poquito de dos. Un poquito más de dos. Es decir, subió nuestra temperatura corporal. Bien, niñas. Ahora vamos a usar nuestro dado, ¿sí? Vamos a jugar a los dados. El dado tiene seis lados y cada uno va a significar un ejercicio. Primero les vamos a enseñar los ejercicios para que después podamos jugar. ¿Lista? Ya, Agustina. Cuando te salga el número uno en tu dado, vas a tener que hacer los burpees. Mostremos a los niños. En el burpees, salto arriba, toca mis manos, toca mis pies, vuelve mis pies, vuelvo arriba. Y son diez burpees cuando les aparezca el número uno. Cuando les aparezca el número dos. Al suelo, Agustina. De lado, súper bien. Manitos detrás de nuestro cuello para poder cuidar nuestro cuello. Nuestros brazos, nuestras piernas van a ir arriba, extendidas, y van a cruzarse como una tijera. Y ahí van a tener que contar treinta. ¿Listos? Seguimos en el suelo. Seguimos en el suelo. Y viene otro ejercicio al cual llamaremos una bicicleta. Manitos detrás de nuestra columna nuevamente. Vamos a subir nuestras piernas y vamos a andar en bicicleta. Treinta segundos en bicicleta. Súper bien a uso. Arriba, Agustina. Si te sale el número cuatro de nuestro dado, vamos a hacer salto de rodillas hacia arriba. Quince. Subiendo las rodillas. Arriba. ¡Eso! Y van a ser quince de esos. Seguimos en el número cinco del dado y vamos a estar en plancha. En plancha, Agustina. Y vamos a tocar, acuérdense que en la plancha tenemos que tener mucho cuidado de la postura de nuestra columna. Baja un poquito más. Y que nuestros hombros van sobre nuestras muñecas. Y tocamos veinte veces nuestros hombros. Uno, dos, tres. ¿Listo? No quiero matar a mi modelo. ¡Arriba! Y si te aparece el número seis, vas a hacer el esquiador. Que voy de un lado, voy al otro lado, lejos, al otro. Y mantengo el equilibrio. De eso vamos a hacer treinta. Y luego, al finalizar, los primeros cinco números que les vayan saliendo, van a ver cómo está su cuerpo en nuestra tabla de esfuerzo. ¿Listos? Agustina, ¿tienes el dado? ¡Y empezamos! ¡Listos! ¡Listos! Gracias por ver el video. 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 Y vamos a seguir jugando con estos dados locos. Luego de que tomamos agua, luego de que bajamos un poco, volvemos a jugar nuevamente. ¿Lista para tirar los dados? Sí. Vamos. ¡Saltamos! 10 más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tira soldados! ¡Bien! 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 ¿Cómo se sintió tu cuerpo? ¡Bien! Encantado. ¿El nivel de esfuerzo en cuánto estamos? ¡Bien! 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 ¿Y ustedes? ¿En qué nivel de la tabla de esfuerzo están? ¿Ustedes cómo creen que lo harían? Los grandes que nos acompañan o sus hermanos lo pueden jugar con ellos. Para la última parte de esta clase vamos a jugar un juego que quería la Agustina. Súper simple para bajar esas revoluciones. Vamos a utilizar nuevamente nuestra botella y nuestros calcetines. Muy bien Agustina, este juego ustedes lo conocen y lo pueden hacer en casa. Se llama Bowling. Lo vamos a utilizar para bajar nuestra respiración, nuestras pulsaciones. Vamos a poner una distancia, cada uno mire en el espacio que tiene en su casa y vamos a utilizar... La Agustina va a tener tres opciones. Dale, Agustina. Vamos a botar eso. ¡Bien! 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 Y vuelvo a intentar. Recuerden niños, utilizar las dos manos. ¿Sí? También podemos utilizar con el pie. ¿Lo puedes hacer el pie Agustina? ¡Bien! Primero la otra mano. La otra mano, la izquierda. ¡Bien! ¡Uf! ¡Casi! 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 Dale. Importante tener el trabajo de ir a buscarlo y agacharse a buscar nuestros implementos. ¿Sí? Eso también va a traer un poquito nuestra flexibilidad. Y ahora tratamos nuestro pie, tanto el derecho como el izquierdo. A las demás. ¡Bien! Bien. Voy a buscarlos. Vamos, Agustina. ¡Eso es! ¡Ay! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Bien. Niños. Así terminamos nuestra clase hoy día. ¿Bajarán esas pulsaciones? ¡Sí! ¡Disfruten! Y quédense teniendo la puerta de la mano. en casa. Muy bien. ¡Chao!